Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que los venezolanos que dejaron su vida atrás escapando del socialismo para venir a la Argentina. Ah, shit. Aquí vamos de nuevo. Bueno, quiero dejar algo en claro y es que lo veo mucho en Twitter, que la otra vez hice un hashtag que era Gracias Macri y veo muchos diciendo cosas buenas sobre él, que ojalá que vuelva y que antes estaba mejor y un montón de cosas así. Pero como era para decir que Alberto se estaba chuleando las horas, dije bueno, ya fue. Pero encontró una publicación con una aglomeración de macristas que se mojan más que vallejos con la expropiación de Vicentín pensando en la suposición de qué hubiera pasado si la gente que votó a Esper, Centurión y La Baña votaban a Macri. Votaron a La Baña, Gómez, Centurión y Esper y le reclaman a Juntos por el cambio a que haga lo que no pueda hacer porque no tiene los legisladores necesarios gracias a estos zánganos. Fueron funcionar al PJ votando a La Baña, Gómez, Centurión y Esper como les da la cara. Pero ¿de qué me hablas? O sea, los mismos macristas apoyan media de los peronchos. Hoy no hay oposición. Y donde más claro se ve es con la reta que anda jugando los tres mosqueteros con Alberto y Kicillof. Y por si no sabía, los que votaron a La Baña también son peronchos. ¿Qué te hace pensar que votarían a Macri? Lo único bueno que hizo Macri fue sacar a Cristina y salir del cepo y logró que vuelva al peronismo y terminó su gobierno con cepo. Eran votos encubiertos para los Fernández, cagones que no se animaban a decir que querían que ganaran los peronistas. Sabían que iban a ganar y así todos tiraron sus votos. Claro, y los financia es oro y son antivacunas. No crean en peretudeces, carajo. Son todos cabezas de termo, ahora quieren que cambiemos haga algo. Son jodas. No, hubiera estado bueno que hagan algo cuando estaban en el gobierno. Si Alberto está en el poder es porque Macri fue una basura. Se le disparó el dólar, la inflación, no metió en cana a Cristina, se metió con el FMI, se hacía liberal, no hizo liberalismo, le fue como el orto y ahora hay que bancarse que los zurdos no vean macristas de nosotros. Macri fue una basura. Lo peor es que le han hecho creer a ustedes que están del otro lado de la grieta y no, Macri fue igual que ellos. Se quejan de que Alberto le perdonó la deuda de 810 millones al sindicato de camioneros pero no dicen nada cuando Macri le perdonó la deuda al correo argentino. Y lo mismo con todo lo que dije recién, en vez de sepultarlo, lo toman de referente de oposición. Lo que me hace pensar que no solo Macri es igual a los peronchos sino que los macristas son igual que los militontos justificando cualquier boludez y echándole la culpa a todo el mundo. Se piensan que de verdad son el 41% del país y no. O sea, los votan por miedo a los que están ahora. Lo que van a lograr es que dentro de 4 años, si es que haya elecciones Macri se vuelve a presentar y o pierde de vuelta sin dejar la posibilidad de que se presente alguien mejor o ganar y ser de vuelta a la mierda que fue. Obviamente echándole la culpa al gobierno anterior. Y así seguir con un ciclo que lo único que hace es destrozar el país separar a la gente y que cada vez más gente se vaya a Argentina. Puede ser que lo guardeen un poco en lo que digo pero la cosa es que dejen de lado el fanatismo y no sigan personas, sigan ideas. Vean las ideas que siguen y son las mismas ideas que le critican a los que odian. Nosotros lo necesitamos porque nos están llevando opuestos. Están haciendo lo que se le canta el orto y la oposición, que tendrían que ser juntos por el cambio, no está haciendo nada. Así que no seas ni peroncho ni macrista. Están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo.